Llegaste Quizás me van a ver cantando en tus ventanas Quizás si volaré volgando de tus alas Quizás si me darás todo lo que te pido O si me dejarás en el olvido Me encanta hacer arcilla entre tus manos Que estás entre mis sueños y mis brazos Que seas mi realidad, mi fantasía Luchando para verte cada día Más enamorada Más enamorada Saciaste agua de manantial La sed de mis andares, mis desiertos Rociaste gotas de tu razón Y me encontré tu alma en mis recuerdos Quizás si fue casual, fue sobra del destino O te estaba buscando en medio del camino Quizás si voluntad, quizás si fue el deseo Lo cierto es que soy tuyo desde tu primer beso Me encanta hacer arcilla entre tus manos Que estés entre mis sueños y mis brazos Que seas mi realidad, mi fantasía Luchando para verte cada día Más enamorada Más enamorada Más enamorada Oye, mira Más enamorada Más enamorada Ay, como te gusta mi jornada Oye Más enamorada Cuando te la canto en tus ventanas Más enamorada Más enamorada Más enamorada Ay, que lindo mi guatina de la Habana Oye Coro, coro Más enamorada Chantona Chantona Y no es de Chirimoya Más enamorada Ale, vara, dale, vara, un pedido Más enamorada Más enamorada Amor Más enamorada Más enamorada Más enamorada Más enamorada Llegaste Como una tempestad Rompiendo con tus besos la apadura Borraste Con tu forma de amar El tiempo, los errores y mis dudas Quizás me van a ver Cantando en tus ventanas Quizás me van a ver Más enamorada Muchas gracias Gracias.